Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase Y este homenaje va con muchísimo cariño para Diana Carolina Si señores, Diana Carolina, así como lo escuchan, de parte de las hijas y el esposo Así que, yo sé que lo vas a pasar bien con el Mariachi Juvenil Y mira que así Salve amor, que te traje serenata Asómate a la ventana, mis cielos Canto el miedo a la ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy helado, que despierte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño Pero qué voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Uy! ¡El aplauso maravilloso que se escuche! ¡Muy buenas noches! ¡Regálenme una bulla! ¡Vamos con la palma, 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 palma! ¡Riva, riva, riva, riva! ¡A mí verde y tuyo! ¡A mí verde y tuyo! ¡A mí verde y para Diana! ¡A mí verde y tuyo las formas! Que los juntas feliz Que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años! ¡Hoy que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale vida a todos! ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años! ¡Hoy que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale vida! ¡Y la historia para mi amiguita! ¡Ahí vamos a entonar una canción ¡Ahí no tenemos! ¡Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños! ¡Vamos a decirle con amor que... ¡Y que la felicitamos! ¡Y que si la cumplea muchas más! ¡Que la Virgen la tiene que cuidar! ¡Que de mi parte a la Navidad levantará las palmas! ¡Eh! 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 ¡Eh Yo te cuido bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones de cumpleaños y demás Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona Ella nunca me miente, ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora conmigo Ella nunca me deje, ella es mi escudo, y si me equivoco ella es mi amor Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida, es que ya la reina dueña de mis ilusiones Voy a confesarte que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Que por más que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder expresarlo con una canción Sería la canción más larga, que pueda alcanzarme por decirte amare todo lo que siento Por la grande creencia que tú me has brindado y por tu sencillez Es un amor puro que nació del alma junto de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarte siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso maravilloso que se escucha Sí, señorías Gracias Y hoy con esta nochecita la reina de mi amor Y la historia para mi amigna Apague la luz por llevar sin luz esta nochecita En la oscuridad tu seguridad se oye más bonito Todos te cantamos, te felicitamos, se fue tu vida Y hoy con esta nochecita la reina de mi amor Y hoy con esta nochecita la reina de mi amor Te mando un abrazo feliz, te mando un abrazo por el mar Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar Saca la motel hasta ver que es lo que nos vas a invitar ¡Aplausos de Amoril! ¡Aplausos de Amoril! ¡Aplausos de Amoril! ¡Aplausos de Amoril! Ya prendo en la luz, ya queremos luz, ya queremos ver y ver Yo soy muy feliz, mucho muy feliz, pero tú no eres feliz Hoy con esta nochecita la reina de mi amor Y hoy con esta nochecita la reina de mi amor Te acompañaremos con esta noche, ¡Viva la alegría! ¡A todos! Te mando un abrazo feliz, te mando un abrazo Porque el que la noche sea para ti y para nosotros ideal Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar Y hoy sacamos de ellas pa' De lo que nos vas a invitar ¡Aplausos para la granita! ¡Que fuerte, sí señor! ¡Aplausos de Amoril! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Suéltala! Palma, salida, la palma, 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 palma Suérenle duro muchachos, agujan el alma a ese gallo Para cantar a mi madre yo no necesito que salga de la marión Sé que madre que le traigo serenata, le voy a enseñar de emoción y de corazón Mamita linda por favor anda a la puerta, para que escuche lo que dice mi canción La palma, con la palma a todo el mundo A ver con la palma arriba, con la palma arriba, el que no tenga la palma arriba no se echó desodorante Confiados con el desodorante También hacemos comerciales, patrocinados con el desodorante Desviértese Quiero llenar de besos y de flores, amor de mis amores y de mis heridas No necesito que llégueme de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor de todos los días El aplauso maravilloso Abracen fuertemente a esa mamá Todos los que tienen a su mamá al lado, abracen La mamá es un angelito prestado solo por un instante, por un momento Agradezcan a Dios porque aún no están con ustedes Así que Mi madre Conmigo te pago tanto amor Mi madre Tú eres muy buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso a Dios siempre bendice Madre Madre Yo sé muy bien que has hecho todo Ayudarme Madre Cuando yo ya salga siempre Adelante Has sido amiga, padre y madre Madre Mi gente Madre Madre Gracias por darme a mi la vida Y continuar con la rutina Y amar de orar y de velar Siempre por mi Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me ayudas Yo voy a orar para que estés siempre junto a mi Madre El aplauso Madre 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 Gracias por darme a mi la vida Y continuar con la rutina Y amar de orar y de verdad Siempre por mi Madre Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me ayudas Yo voy a orar para que estés siempre junto a mi Madre Madre Te agradezco por estar siempre en mi vida Y si no hay la vida Y si no hay la vida Te me vas De querida Quiero que sepas que nunca Olví 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 Tus besos en mi mente los guardaré el aplauso para Dios el espacio donde está quiero que se tomen de la mano si alguien se opone a este matrimonio que hable oro todos hola amigos ¿cómo están? y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga las almas saben que es lo que está sucediendo nos falta sangre en las buenas es para aguantar lo que sentimos y más hoyos en la tierra para a la hora de morirnos donde te dar tanta muerte destruida Todo vivimos Mi gente, díganme a todos, dice Bésame así, despacito Que la gente no va a ser así Cuénteme Tú es ese amor tan bonito Que se les dio en el camino Y en la alegría Y en la alegría Del poderoso Beso, beso Con lengua Hágale, ¿quién dijo que el amor era ejerico? ¿Quién dijo que el amor era ejerico? Bésame así, despacito Que la gente no va a ser así Eso te va a ser así Tú es ese amor tan bonito Que se les dio en el camino Y en la alegría Bendita El poderoso Divino Seguirá el besito El aplauso maravilloso Seguimos Para vos ¿Cuál chabela se llama Carolina? Diana Carolina Vamos a decir Dianita ¿Listo? Ay Dianita Vamos, arriba La palma, palma, palma Palma, palma, palma Lianita, Lianita, ese nombre que yo llevo. Vamos con la palma a todo el mundo. Cha, 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 cha. No, no, no. Ok, 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 ok. Una mujer como esa no se le compra ni vida, ni vida, ni cargada, ni Navidad, vamos, ni Dios. Quiero que todos los que quieren Navidad a la Carolina me regalen un abuelo. Y aprenderse es lo que desea. Palma, palma, palma. Un, dos, tres. ¡Vaya, chidi! A ver, zapateando el marido, a ver. Zapateando. Así como lo pone a zapatear la mujer. ¡Eh, eh, 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 eh! Lo importante es que lo aman, hermano. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las que se mandan solas? No, 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 no me suelo. Vamos a ver, ¿dónde están las que no necesitan permiso de nadie para hacer lo que les da la gana? ¿Dónde, dónde? Ah, bueno, vamos a ver. La mujer es grita cuando los mariachis hacen. One, two, three. ¡Vaya, chidi! Yo sé que Diana quiere bailar con los mariachis. ¿Conocí a Japer? ¡Hugo! Pero me va a sacar tres amigas que le ayuden. Tres amigas. Saqué tres amigas, mi amor. ¡Dice! Los ojos se me rindan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Yo sé que si fue así fue para mí el tratar de olvidarte. ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena. Si notas este brillo en mi solo voz, son solo dos cotijas de esta lucha. Y no tanto el saber que yo te doy lucha. ¡Escogiendo un mariachi, mi amor! ¡Escogiendo un mariachi! ¡Vaya, vaya! ¡Escogiendo uno! ¡Uno! ¡Vaya, escogiendo uno! ¡Vaya, chelemano a uno! ¡Usted también! Cada uno escogiendo un mariachi. ¡Vaya, vaya! ¡Escogiendo uno! ¡Se siente que viene diciembre! ¡Escogiendo un mariachi, vaya, chelemano a la cadera! ¡Con el patocino y los cigarrillos que la risa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pere, pere, pere! ¡Venga, venga, venga! ¡No cuídame duro a los muchachos de la cadera! ¡Con las dos manos, mi amor! ¡Que no le voy a fiar! ¡Duro! ¡Duro como debe ser! ¡No se pega! ¡Uy, guay! ¡Bandidas! ¡Cojan duro! ¡Si no hay así de sencillas, cojen duro! ¡Para allá! ¡Uno, dos, un, dos, cero! Se prendió la pieza, esa luchiva, bebé, traigan a mi cena ¿Por qué voy a dar? Se luchó, se luchó, se luchó Y esta noche no se luchó, se luchó Se luchó, se luchó Porque su liguele acaba Acaba, 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 acaba Cómo vamos a censar Ay, cómo vamos a censar Ay, cómo vamos a censar ¡Vamos, se luchó, la mamá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La bulla, los vecinos, la bulla! Manos en la cintura Mirando al marechín Manos en la cintura Mirando al marechín ¿Para dónde iba? Deje, hermano Cierra el muchacho, hermano ¿Está temblando? ¿Está temblando? ¿Por qué necesito más de ti? Hay algo de tu voz que me seduce ¿Qué me hace sentir? ¡Ostá! Manos en la cintura Mirando al marechín Un, dos, tres ¡Marichín! El baile del perro Que lo baile 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 En mis días, en mis noches Y me duermo y me desviento Y a mis sueños te conventos Y yo te digo Me dice que así un rato lo puse a una cadera tan grande Bandido Cójalo un poquito más ¿Cuál es el instrumento? ¿Cómo está? ¿Está grande? ¿Está alto? ¿A cuál o así? ¿Buena madera? ¿Buen palo? ¿Está templado? Tóqueselo un poquito para ver si lo templo más Corrompido Y en mis días y en mis noches Si me duermo y me respeto Y en mis sueños te contento Yo te digo Si me siguen mirando hacia los muchachos Yo voy a tener que cobrar más ¡Qué pena! ¡Y estoy diciendo! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, señor! Los caballeros con ustedes El mejor mariachi cubaní de Colombia Mariachi cubaní Primera clase Así como lo vieron En televisión así mismo Mi amor te voy a hacer entrega De ese hermoso recordatorio Un mariachote Para que remore siempre ese momento de la gracia Pero más importante que eso El besito del mariachi Con quien me gasté Tamele los ojos porque si no se pone celoso El aplauso que se escuche Regálenme la bulla De esta manera los dejamos Siganlo haciendo bueno Hasta una próxima oportunidad Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Como el mariachi juvenil Primera clase Ven para acá Nos vamos a tomar una foto No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar No olviden seguirnos en todas las redes sociales No olviden seguirnos en todas las redes sociales Vamos a tomar una foto